¡Hola, hola! Espero que estés teniendo un excelente día. Hoy te voy a enseñar cómo es que lavo mis tenis blancos para que queden súper, súper blancos. La verdad es que no hay gran secreto. El mayor secreto es lavarlos constantemente, tenerlos lo más limpios que se pueda constantemente. Y bueno, te voy a contar cómo es que yo lo hago. Y primero pongo a calentar un poquito de agua para poder disolver el jabón. Yo utilizo jabón en polvo. Utilicé jabón en polvo blanca nieves. Pero puedes utilizar cualquier jabón que sea para la ropa. ¿Ok? Lo vamos a disolver perfectamente. Y posteriormente le voy a quitar las agujetas y también las voy a poner a remojar. Aquí mi cubetita estaba muy chiquita. Pude hacerlo en otra más grande, pero de momento las tenía ocupadas. Entonces los vamos a dejar ahí remojando por un buen rato, un buen tiempo. Si te es posible déjalos una noche antes y al siguiente día pues ya los tallas. Esto para que la mugre se ablande por así decirlo y sea más fácil tallarla. Ahora voy a tallar mis agujetas y estas las tallo de dos a tres veces muy, muy bien hasta que yo vea que ya estén súper, súper limpias. Y aquí un tip y un secreto es que enjuagues muy, pero muy bien. Porque si tú dejas un poco de jabón, esas agujetas o esos zapatos te van a quedar amarillos. ¿Ok? Ahora ya terminé de lavar mis agujetas con un cepillo. Pues sí, de estos cepillitos que ocupamos para pues lavar. Voy a tallar muy bien la suela. Me encanta que con este cepillito las suelas quedan súper blancas y la mugre se les va muy rápido. Entonces con el mismo jabón que los puse a remojar, con ese mismo vamos a ir tallando, tallando, tallando. Aquí hay que aplicar mucha fuerza para que esas manchas que tenga la suela o la tela se quiten perfectamente. Yo también los tallo de adentro porque pues a veces andamos descalzos, andamos con los calcetines ahí paseando la tierra si es que pues el piso no está limpio. Y así metemos a veces el pie al zapato y pues se empieza a ensuciar también por dentro o con el mismo sudor pues también se van haciendo feos. Y aquí un tip para que tus zapatos no huelan mal, es que cada vez que tú los uses, de preferencia no uses siempre los mismos o no diario el mismo par de zapatos. Pero cuando tú termines de usarlos, ponlos a orear, ponlos a que ese sudor que tienen ahí se seque y no pues se hagan malos olores. Y bueno, como pueden ver ahí ya pues están quedando más o menos. El otro zapato lo dejé al final porque necesita más tiempo. Como pues vieron al principio tenía un poquito de chamoy mi zapato. Nos fuimos a una feria y no sé, pues no vi por dónde iba caminando y literal metí el pie en un bote de cerveza de esos que hacen micheladas. Y pues todo el bote de alrededor estaba lleno de chamoy y pues se me quedó pegado en el zapato. Entonces, pues sí, era necesario lavarlos, aunque no estaban tan sucios, dije pues los voy a lavar de una vez. Entonces, bueno, aquí seguimos tallando y tallando. Y esa manchita de chamoy que tienen, que ahí se puede ver rosita, no se podía quitar. Entonces voy a ocupar un poquito, pero muy poquito de cloro o lejía, como le quieras decir. Y lo voy a llevar un minutito aproximadamente al sol. Directamente que le dé así los rayos del sol lo más que se pueda y vean. O sea, se quita inmediatamente la mancha. Es como magia y me encanta. Pero esto solo funciona con ropa blanca o con, pues en este caso, zapatos blancos. No lo intentes en ropa de color o en algo que sea de color porque, pues va a quedar una mancha ahí súper fea. Y como les digo, hay que enjuagar perfectamente. Tratar de quitar lo más que se pueda de jabón para que no nos queden amarillos. Y pues ahí como pueden ver ya están listos, casi listos. Ahora viene un truquito muy sencillo que es envolver toda esta parte de la tela. Puede ser con papel higiénico o puede ser con servilletas de cocina. Y de preferencia que las servilletas no tengan pintura o no tengan estos dibujitos. Porque es muy probable que ese color se transfiera a la tela y eso es lo que no queremos. Y ahora solo queda ponerlos a secar. Pues unas buenas horas. Todo un día déjalos en la sombra o en el sol, como tú quieras. Y aquí podemos ver ya como las servilletas absorbieron todo ese exceso de jabón. Que incluso la servilleta se hizo un poquito amarilla. Entonces eso es lo que hace o lo que evita que la tela quede amarilla. Porque la servilleta jala todo ese exceso de jabón. Y pues ahí podemos ver los tenis ya súper limpios. Igual y no se ven extremadamente blancos. Pero les juro, les prometo que en la vida real sí se ven muy limpios. Y pues así de fácil y sencillo es como he lavado todos estos años mis tenis blancos. Y ahí les dejo pues un nudito. Ya saben que si quieren más nudos los encuentran aquí en mi canal. Y listo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva. Que lo pongas en práctica y me digas si te funcionó. Y pues ya está. Muchas gracias por ver y nos vemos para la próxima. Bye.